Luis Márquez zurdo, sub 21, ya tampoco es surdo, se ve como sub 40 Se le está cayendo el cabello ya Hubo un torneo en Europa donde la selección mexicana sub 21 Pues fue, ganaron el torneo y Luis Márquez fue el MVP ¿Años? ¿Cuántos años tiene? 21, sub 21 Ah, ok, 20 Pero, no, ya no sub 20, ya tiene 20, va a la sub 21 Y Luis Márquez, Almeida, lo decimos, prendan la redacción y prendan las computadoras Del Interpac, se pongan Pónganle el crédito Almeida le dijo, ya lo vio, obvio, Almeida no es tonto, es surdo, diferente, tribunero ¿En qué posición juega exactamente el natural? De estos de Chivas, es... ¿En qué posición juega Luis? A Luis Márquez se puede hacer extremo o carrilero Sí, sí, o carrilero, así bello, como los viejos Ok, de ida y vuelta De ida y vuelta Y aparte con capacidad ofensiva, lo que me estás diciendo Muy ofensiva, de hecho, le hizo unos goles al Atlas De hecho, es más tendencia ofensiva que... Ah, no, pero... Pero si me lo dice Chuy es porque entonces... No, yo sí lo... A ver, así de sencillo, tiene más capacidades defensivas que el conejito de Brizuela Es que son diferentes Yo ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Pero si me estás diciendo que puede jugar arriba y tiene las capacidades para jugar de lateral Porque el pony también de carrilero te funcionaría más que de lateral Exacto, es a lo que voy Es carrilero, no lateral Que no es lo mismo, David, te extraña Es carrilero, no lateral Pero ahí te va Almeida le dijo, a ver, hermano Te veo como que... Como que le pegas bello a las tempanadas, a las pizzas Que los lunes vas a ser rico y que... Exacto Que vayan los... A los salchipulpos y que piden el de 50 Y le dijo, o le bajamos O por muy zurdo y muy... No juegas Y sé, de buena fuente, que ya está metiéndole durísimo al... Pues al gimnasio A la... No le vaya a pasar lo de ahora, ¿no? En su momento le dijeron Exacto Y está... Bueno, pues ahí se ve la foto, ¿no? Ya en la foto... No, yo lo veo en forma, ¿no? No, porque si estaba poquitito A ver, ¿se puede repetir la foto? Otra vez, ahí está Luis Márquez No, es que trae la camisa negra Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien Así si estuviera como chul la camisa ¿Por qué fue? Me había preocupado ¿Por qué fue MVP? Algo trae en la mochila Es zurdo Me preguntaba Alex Que si era como Cisneros No Puede ser un recambio interesante Por la banda izquierda Pero no juega como Cisneros Cisneros es mucho del pase Este no O sea, lo que platicamos No va a ser para un cambio Hombre por hombre No Es más bien para un cambio táctico Que le des juego, ¿no? Perdón la comparación Muy parecido a la Chirindrina Álvarez Así de que le gusta Vivorear y meterse Confrontar siempre En cara, en cara a Bello Y luego, oye, Chumpeta Todo el día colombiano, mijo Luis Márquez llega en el carro con la...